¡Eh! ¡Bongiorno, principesa! ¿Quiénes son ustedes? ¿Por dónde entraron? ¿Má cómo por dónde entramos? Entramos por la aperta, por donde entran todas las personas. ¡Oh, las bambinas racazas! ¡Qué olor a fettuchinha y las carparo! ¡Está cocinando! ¡Aro, aro, aro, aro! Pero... ¡Somos del vivero! Y venimos a traer un regalo por la señorita Amanda. ¿Se encuentra por aquí? No, pero yo no hice ningún pedido. ¿Usted es Amanda? ¡Felicitaciones! ¿Usted pidió un enamorado? ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Aro, aro, aro, aro! Tino, Tino y Cato. Es que hablamos todos así como en Italia. ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Eh, la bambina! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! Sí, 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 me di cuenta, me di cuenta que son ustedes, pero ¿por qué están disfrazados? ¡Qué necesidad! No, porque... Estamos en una misión secreta. Sí, súper secreta y romántica. Yo le cuento. ¡Shh! No, mejor le explico yo. Después de todo, fue idea mía. Nuestra idea principal era disfrazarnos de personas de un vivero. ¿Para qué? Para ingresar con plantas a la mansión. De esa forma, poder tener un acceso más fácil al jardín, donde ustedes pasarán a tener un picnic de enamorados. Sí, el plan es perfecto. Así finalmente vamos a tener una cita juntos de vuelta, ¿entiendes? Yo le agradezco, bro. No, no me agradezcas. Ven así, lo van a dachar. No, no, el plan es perfecto porque estuvimos estudiando toda la tarde y toda la noche acerca de plantas, de pasto, de mangueras, de cato. Todo lo que tenga verde lo estudiamos, ¿sí? Para todo eso está el jardinero de la mansión. ¿Viste? Tu idea es patética. Tendríamos que habernos disfrazado de repositores de supermercados. Primero, no fue mi idea, fue tu idea. Y segundo, ¿cómo vamos a...? Si, de repositores, ¿y para qué estudiamos todo acerca de las plantas? La manguera, el cactus, la cosa, la regadera. Todo. O sea, no tiene sentido lo que estás diciendo. Sí, tiene sentido. Porque en el supermercado hay góndolas de vivero, ¿entendés? Y de plantas. ¿No? ¿No te parece? ¿Se puede saber qué están haciendo disfrazados? Nada. Yo no tengo nada que ver, señor Miguel. Nada, nada que ver. Nada. ¿Y eso que tienen ahí en el piso de las flores, las plantas? ¡Oh, Dios! ¿Están jugando al jardinero? Igual un poquito. Sí, sí, sí. ¡Eh, eh! ¡Aro, aro! Somos del vivero. ¿Qué, nosotros? Somos así como que... ¡Eh, el bambino! Les voy a pedir que dejen, por favor, de jugar y vuelvan a sus puestos de trabajo inmediatamente. Exactamente, voy a hacer eso. Disculpen. Chao, chao. Señorita, ya. ¡Arriba, Lett! ¡Vamos! ¿A dónde están sus uniformes de trabajo? Yo el mío lo dejé en el armario. Sí, y el mío arriba de una maceta, pero... ¿Y por qué están vestidos así, Miguel? Eh... No, yo le explico. No se moleste. Yo le explico. Estamos vestidos así, ¿por qué? Porque nos tendríamos que haber disfrazado de otra cosa. Por ejemplo, de repositores de supermercado. De esa forma, porque hasta ahora estuvimos todo el tiempo de plan, de regadera. Silencio. Veo que tiene problemas para controlar al personal, Miguel. No, señor Rey. Ningún problema para controlar al personal. Yo mismo les ordené que se pusieran esos uniformes para ayudar al jardinero. Ustedes pueden regresar a sus puestos de trabajo y cambiarse la ropa. Ah, con su sombrero. De ahí, con su permiso. Muy bien. Miguel, Tino y Cato me tienen harto. Y yo no quiero tener más problemas con el personal. Si no, de lo contrario, me voy a haber obligado a tomar medidas drásticas. ¿Ya quedó claro? Entendido, señor Rey. No, de lo contrario, me voy a ir a tomar medidas drásticas. No, de lo contrario, me voy a ir a tomar medidas drásticas. No, de lo contrario, me voy a ir a tomar medidas drásticas. No, de lo contrario, me voy a ir a tomar medidas drásticas. No, de lo contrario, me voy a ir a tomar medidas drásticas. No, de lo contrario, me voy a ir a tomar medidas drásticas. No, de lo contrario, me voy a ir a tomar medidas drásticas. No, de lo contrario, me voy a tomar medidas drásticas. ¡Gracias!